Pobrecito. Bueno, eh, queda bonito. Es brutal. Está guapo, eh. No, parece que está calvo. No, no, digo la skin, joder. ¿Cómo te está yendo el posicionamiento, querido SAE? Bien, en el momento vamos 2-0. Muy bien. ¿2-0? Nada mal, nada mal. Pues venga, vamos a cambiar eso a 2-2. Eh, ¿cuánto hay por otro? Yo voy 5-3. Yo mejor no recordarlo. Ah, bueno, 5-3 está bien, joder. Dale, 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 Carlos. Te voy a adelantar por la derecha. Bueno, yo he raperado el doble, chico. ¡Ah, gato! ¡Ah! Murió a base ahí. Ahí tiene la dirección de mí, porque creo que lo han matado. ¡Hijoputa, tú! Vale, con las ventanas, sobre este, ¿no? Arriba, abajo y en... Y donde le ya lo has puesto. Ya está, te he puesto las 3 para quien no te salga. Conector Aruni y Bandit en mi team. Uy, las dos ventanas... Ah, no, solo una. No, las dos. Vale. Joder, vale, vale. ¿Dónde está el pinembro? No me lo creo, tío. No me lo creo. Eh, mitad de vida. Vale, muerto. ¿Qué pago? Te puse un escudito. Qué puto personaje nuevo. Está un poco fuerte esto, ¿eh? Pero tienes flashes, o sea... Sí, pero... Buah, puedes baitearle tirando una flash, y cuando tenga que recargarlo, van a asomar. Entonces lo matas. Sí, yo noto la ciencia diferente. No sé. Pues mira el droncito, por qué. Podemos. ¿Cuál de todos? La Aruni esta está muy cheta. Vale. De 500 champions, ¿cuántos hackers habrá? Yo creo que 100 por ahí deben de haber. ¿Para la nueva en conector? En conector, no. Detrás de la bomba ahora en... Tienes uno en... Ya, está en meeting la nueva ahora. Sí. Yo diría que casi puedes entrar esa bomba. Sí, yo creo que cuando me negáis entro. Tienes humos, eh. Vale, Sara puede entrar por... Por Amarillas, que está bricheando, y tú puedes entrar. Voy para allá. Pero cuidado con el conector. Soy inside. Estoy entro. Plantando, chavales. Está plantando. Tírale un humo al... A la rotación. Pero es que está solo roto y me asusto. Tremendo, chicos. Vale, ahora en cuanto puedas... Por la ventana. Baño, baño, baño. Sí. En la mesa. Carreamos inside porque pobre, eh. Pua. Pobre ese. Sí. Un baño es muy bueno. Y... Meeting. Conector. Bueno. Ya está, chicos. Muy bien. Así me gusta, joder. Que no tenga que yo matar a nadie más que a este. Y esa vida porque así. Antes hubo alguien en office o no. Me cago en subida, tío. Fue una conector. ¿Dónde? Conector. Oh, no. ¿Conector? Amarillas. Se ha metido en la bomba. Sí. Estaban justo debajo de tu ventana. Me acabo de ver. He visto a Climor. Le he puesto Climor, eh. Para... Tienes uno enfrente en baños, eh, creo. Sí. Y otro en... Nice. Déjame el troncito. Un enfrente en baños, ¿no? Vale, ahora la mesa larga. Un segundo. Tenemos aquí... Ay, que no tengo... Bueno, me la juego. Me gustaría jugar la partida con escudos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tienen amarillas abiertos los pinceles. Venga, a fragar a tu casa. Nah, se tiene que quedar el cadáver en medio de la ventana, tío. A ver, va. No, no, no. Ah, que eso es tu cabeza. Gracias. Eso es tu cabeza. Vale, vale. Hay dos en banderas. What? Gracias. Lo confío. Tienes un trona, eh. No, no, no. Abajo no está. No? Pues no sé dónde. No, está aterrado. Amarillo. Amarillos. Hay uno en piano, ¿vale? Lo tienes en el pin. Sí, te están intentando pedir un ángulo ahí y todo. Es una Melucio, creo. Vale, chavales. Me he visto en peores que esta, eh. No pasa nada. Bueno, tienes mucho tiempo, eh. Sí. De la vara amarilla en la nueva. Nah. Gigi. Están en todos lados. Eh... Son como Jesucristo. Me voy a poner focus, eh. Por favor. Es que que haya dos cabos, eh. Apuntando a la misma ventana, pues no sé, tío. Dos en banderas. Bueno, ¿quién es la guapura que me va a mirar el drone que dejo aquí? Buah, 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 eh. Campeando ladronera, eh. Que me voy a meter... ¿Dónde? Yo te lo miro, yo te lo miro. Sí. Me voy a meter por esta ventana, pero como un loco. Vale. Uf, pero... ¿Pero por qué ventana te vas a meter? Por esta, por esta. Estás loquísimo, ¿no? Tienen para hacer bandido de trick. Hay una caveira, eh. No sé, pero tengo... Se ha ido la caveira hacia Visa. La caveira en Visa. Puedes entrar. La caveira... No, 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 entres, no entres. En el pasillo. Sí, sí, entra. No, no entres, no entres. Ahora sí, ahora sí. ¿En qué quedamos? En circulares, en circulares. ¿Circulares arriba, eh? Vale, voy. Se la suda a mi güey, a mi güey. Se la trae flojísima. Se la suda a mi güey, se la trae flojísima. Se la suda a mi güey, se la trae flojísima. Vale, vale, vale. Eh, caer de Visa, caer de Visa, uno. Vale, vale, no te veo. Bricheamos, bricheamos, no hay nada, no hay nada cortado. Voy, 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 voy. Tienes una melusi, tienes una melusi o algo que te la acepte. No te miro, no te miro el drone, eh. Tienes aquí una melusi. Apoyen, apoyen por amarillas. Apoyen por amarillas. Apoyen por amarillas, es que no llevo. Tienes, tienes al fondo un... Vale, vale, vale. Estás bien ahí, estás bien ahí. Hay alguien en Visa, Visa, Zeta, o no sé dónde. Vale. Sí, en Zeta, tío. Había de los negros. La... La cabina... Te va un lesión, te puse un lesión, te puse un lesión. Ah, melusi en white van. Muerto me en el lesión. La cabina está en Visa ahora mismo, ¿vale? ¿Dónde? White van, el... No, no se fue a rotación. Vale, pues cocina entonces. La cabina seguramente descaría de Visa, eh. ¿Buena? Muerta. Es que hayas de Visa o atrás la cabina tiene que estar. Tendría que estar por ahí, por Visa, por ahí. Alguien coge el Zeta. Voy en plata. Sí, sí, voy. Espera, voy a mirar un momento. Los amarillas están... Déjame, déjame un drone ahí, déjame un drone ahí, Miguel. Muéveme un poco y miremines atrás a la cabina. No, no, no. Me interroga, me interroga. No, no, no. Van, van, van. ¿Dónde? A la derecha. En ping. Vale, bueno. ¡Va! El Miguel, eh. Me he mejorado mucho, tú, eh. Buen jugador, eh. Estoy a punto de Platino 1, la has hecho un pasado, eh. No, no, se nota, se nota, tío. Muy volando, muy volando. Se nota, tío. Muy top, eh. Vale, vale, vale. Tenemos ya idea, pa' video. Let's go. Esto se sale en el respawn. Me voy. Me voy que no quiero problemas con la policía. Veo una Kali. Un poco travisona por el respawn, eh. Que se va a llevar un GN. ¿Cuántas está en el rango? Tres. ¿Qué tal? Muerto uno afuera con defuser. Ahí puedo mirar a cámara rápido. Nada dobles de B. Está atacando por oficinas. ¿Por dónde? Oficinas. Me invitas al pen. Nada. Nada. Han roto ni la cámara de spawn. Vale. ¿Dónde? Ahí se ha pitado. Es que esto no abre... Pero hay uno balcón, creo. Y una lata de aceitunas abre esto. ¿Balcón? No, hacia afuera no, pero... ¿Rapelando? Se dice San José que te presten sus cocles, ¿verdad? Hostia, que esto abre la ventana en el tirón. Claro. Ahí va. Javier. ¿Dónde? Blancas. Blancas estraseras, ¿no? Sí. Sí. Vale. Está arriba ya, eh. Está ya. Ya estaba arriba. Sí, sí, sí. Embarra, embarra, embarra. ¿Qué coño es el Tachanka? No tengo la de info, no de nada. Capita de nofis también. ¿Vale? ¿Vale? Hay que... No, no tengo. Hay uno que está debajo de espiral, eh. ¿Y la mano? También en office. En office también. ¿Dónde está? En office. Sí, sí, pero me refiero... Espérate, que está el Spiderman. Oye, no habéis hecho la rotación, cabrón. Está el Spiderman. Vale, el último no sé dónde está. No tengo info. Pandiestele, hazme la rotation, ¿no? ¿Qué traseras? Eh... La rotación es para... Está haciendo rappel, creo que en balcón. Vale. La rotación es para otra gente. En lobby. Entra en lobby. Sí. Vale. Vale. Va hacia... Hospitales... Está en el ping aquí, justo. Mira, mira esto, eh. De la neva. Hello. Coño. Hola. ¿Te mueres? Gracias. Ahora mismo estoy en platino 3. Pero sin rankear. Y... Maru, la Maru, la Maru, la Maru. Conmigo, conmigo. Guarda, guarda. Bueno. Pues sí que había escuchado bien. Sí. Y creo que hay otro. Y no sé que me habéis preguntado... Me habéis preguntado algo también, esa maldita. Está la apuesta afuera, eh. ¿Han abierto? ¿No, no? No. No, no, no. ¿Están todos por vuestro lado o hay alguno por detrás? Pues eso es una grandiosa... Eh, puta arriba, puta arriba. Ha parado una... Una pastilla la... Tengo miedo, eh. Ahí no está mirando a cámaras, porfi. Vale, justo han abierto. Escaleras, ha entrado. Vale. Ay, 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 ay. Muerta. Se está haciendo ahí el ratón. Ah, uno a la derecha. De la derecha. Fuck. Fuck, fuck, fuck. ¡Que Jesucristo me pille! ¡He confesado! Imposible, eh. Tienes uno arriba y dos abajo en... 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 Se me va a ir por amarilla, ¿no? ¡Uy! Vamos a subir el otro. Están pegados por cuyos. Qué rapidez, ¿no? Nada, pero está allá arriba. Vamos a poner por fuera las estas y nos pegamos al refuerzo. Refuerza, refuerza tú las que quieras refuerzar. Espera, espera, espera. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Las ponemos por fuera, te pegas al refuerzo y cuando estén bricheando te alejas y quemas la carga que estén poniendo. ¡No! Lo que es... 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 Lo que es aquí es repuerto, ¿no? Sí. Pero antes he cogido y he dicho, coño, se puede trickar con la loonie. Pero... Pero... Va, pero no va... Los repuertos no estaban... No estaban como... Tengo que estar preparado, ¿no? ¿Puedo cerrar? Sí. Voy a intentar poner dos, ¿vale? Para sólo tener... Estáis loquísimos, eh. O sea, os van a matar. Vale, voy a pillar spam por gasolinera porque van a ir todos fuscados a por vosotros. Vámonos. 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 Me quedo yo aquí. Es que además... Quédate pegado. Quédate pegado. Ahora que se refuerda más rápido... Quédate pegado. Quédate pegado, Yuri. Que si no nos lo desactivan. Que nos han desactivado uno. Mira, mira. Ay, es que hay que quedarse pegado. Fuera de amarillas. La Sofía, dos de vida. Fuera de amarillas. Fuera de amarillas. Hay que quedarse pegado, Yuri. Porque si no tienen una flash y la anulan, ¿sabes? A dos de vida, literal. Sí, sí. A dos de vida. O sea, le tiras una grana y muere. ¿Me puede mirar la cámara de atrás? Eh... No sé quién está muerto. Tengo uno muy tocado. ¿Qué estás del...? Te estoy mirando, te estoy mirando. Vale, vale. Tengo una. Sofía muerta. Fuse, tío. A ver, uno piano. Es que no sé qué hacen, tío, con su vida. Reloading, LMG, mounted. Yo que viene uno por las escalas de banana. Amarillas, amarillas uno. Vale, tengo ya amarillas. Tienes una... Había uno piano, Eruni. Vale. Muerto al fuce. Hay otra más. Había una IQ, había una IQ. ¿Ha salido? Ni idea, pero tienes una amarillas. Sí, sí, ha salido, ha salido. ¿A la amarillas muerto? IQ arriba, supongo. Eh, cucha. Sí, en... Al lado del piano. No, intenta el tirante. Yo creo que te la defusas. Buenísimo. Te la defusas, yo creo. ¿Sí? Aguanta, aguanta, aguanta. Dale. Dale. Uy. No... Te fallé, tío. Perdón. No pasa nada. No pasa nada. Qué asco de arma, tío. Agh. No la vi cuando piqué ahí arriba, tío. No me piqué ni nada. Creí que no estaba ahí. Es que... Estaría tumbada detrás de él. Tiene rappel en balcón uno. Sí, eh, si le salís por main... Bueno, no, por main no. Lo voy a dejar ahí. Está en rappel al fondo. Vale, está muerto, nada. Muerto, muerto. ¿Bueno? Claro que ha matado a Fuffe. ¿Hay en el office o no? ¡Eh! ¿Cómo han dado aquí, tú? Coño, ahí está muerto ya. Otro más rappel en balcón, eh. Creo que... Eso te iba a decir. Pero que es rappela. O sea, el lado derecho es rappela, ¿no? No lo sé. Sí, da. Inverso. La ventana, ¿no? Sí, inverso. Dale, dale, dale. Dale. Está abajo. Está abajo, sí. La Zofía me ha tirado un pepo desde abajo. Joder, Zofía. ¿Tienes un dron o algo, perra? Eh... Acabo de llamar perra. Envisa. Es muy bueno. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Joder, qué susto. Me he pegado. Me he pegado. ¿Cuántas estáis de cero? Sí, sí, seguro. Sí. Sigue el de balcón, eh. Mirándote lo he asustado. Yo te voy a diría que... Amarillas. Si le hacéis presión para que huya. Joder, que se me mata. Joder, con esta tía se pueden hacer unos angulillos de mucho miedo. Injury, Injury, ya está. De mucho miedo. No, que deberían de hacerle... No, ese lo vi, ese lo vi. En Twitter lo pusieron. Deberían de hacerle, tío. Que en vez de... Un escudo, un casco. ¿Dónde está la bomba? Porque el escudo apurre más que la cabeza. Eh, hay un... El dog que está en piano. Pasa uno por amarillas, eh. 100%. Lo intuíes. Hay uno en amarillas y estoy en rotación en baño. Y mirate esto. El dog estaba en amarillas, eh. Cuidado. Vale. Ha roto el dron que había ahí encima de la máquina. Mira, hacemos una cosa. Tengo miedo, eh. No sé por dónde me va a piquear. Haz presión por ahí. Haz ruido. Ah, nada. Tienen una melusi. Pero yo soy una Twitch. Tío, la ventana de baño, por dios. Me tiré otra vez. Me tiré otra vez el ace en amarillas. Que le entro. Ve limpio. Uno, dos, tres. U perdona. Recash. Initiate. Hablando de amarillas. Dejad ох 50ñas abajo. Que creo que xexy cintió y ahí está. Muerto, otro, otro. Madre mía, tío. Si no seremos los mejores de este juego? Eh... Pues sí, la verdad. Arrovida g2. No sé. Estás poniendo una oportunidad aquí de tener 5 champions. Un a cuatro o seis. Yo tiro los seis con elegancia.